Música Inauguramos este evento académico profesional con la primera conferencia magistral. Invitamos con un fuerte aplauso a Alejandro Uribe Tirado a tomar lugar en la mesa principal. Su disertación se referencia a la ALFIN y la formación para artes de calidad. Alejandro Uribe Tirado es profesor investigador de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioca, Colombia. Doctorando en Documentación Científica, Universidad de Granada, España. Coordinador de los proyectos ALFIN Colombia y ALFIN Iberoamérica. Coordinador para Colombia del proyecto INFOLID. Ha participado como oponente y tazerista en diferentes países. Sobre la formación de usuarios y desarrollo de habilidades informacionales. Impacto de uso de la información y la función de las bibliotecas. Y briefcase de retalos en la actualidad. Bueno, para todos, primero un buen día. Un gusto de estar acá en Argentina otra vez. Pero en Mendoza por primera vez. A pesar de que no nos ha tocado tanto el sol, sino como mucha llovidad. Pero es pues como un gusto estar acá. Pero lo primero que quería yo agradecer de manera especial a Analia que hizo muchos esfuerzos, que se estresó por los aviones. Y pues yo tenía aquí el tema que quería compartirles con ustedes. Es el tema de alfabetización informacional y la formación para bibliotecarios, bibliotecólogos en cada país que se conoce. Pero antes de iniciar con eso, pues, estar en unos de mañana, a uno le gusta pues como conversar distinto. Y yo les voy a hacer una pregunta. Examen. Uno es profesor, entonces voy a hacer examen. Frente a la situación que está viviendo en Aerolíneas Argentinas. Pregunta de examen. Pero es una pregunta abierta. Frente a la situación que está viviendo Aerolíneas Argentinas, ¿qué debería hacer un bibliotecario al finero? ¿Quién quiere compartirme esa respuesta? ¿Usted sabe una situación, una problemática de pado, con razón o sin razón? Pues en eso yo no voy a entrar. Porque no conozco mucho ese mundo porque no es mi país. Entonces, se quede respetuoso. Pero bueno, ustedes que sí, la gran mayoría son argentinos. Frente a una situación como la que se está viviendo, que debería ser un bibliotecario o un profesional de la información o un docente para tener una actitud de alfabetización informacional frente a él. ¿Quién se atrevió a decir? A ver, vamos haciéndolo bien participativo. Duro, duro para que se oiga. ¿Cómo, cómo? Una recenteza. Bueno, eso es una... Ya se va a dar el último proceso radical. Bueno, otra. Buscar información sobre lo que está pasando y buscar alguna otra vía o alguna otra solución para poder negar. Bueno, buscar información. ¿Y dónde buscaríamos información? Porque hay diferentes fuentes. Ahí en la fuente oficial uno entra a la página de Aerolíneas Argentinas y le sale ahí un logito ahí, una publicidad, y le dice, mire la situación de los vuelos. Entonces uno hace clic ahí, le dice situación de los vuelos nacionales e internacionales. Cuando uno le da, le salen los vuelos. Porque el vuelo está... Situación. Hay que... Eso lo leí, porque no le estoy compartiendo. Decía, situación era mi vuelo cuando venía de Buenos Aires, aquí a Mendoza, y decía, el vuelo está programado, pero está sujeto a condiciones. Claro, las condiciones fue que salimos tres horas después, nos cambiaron de una oferta a la otra. Bueno, eso sería una fuente. La fuente oficial sería la página de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué otras fuentes deberíamos consultar? Si hubiera estado en Argentina, hubiera consultado cualquier otra página, menos la de Aerolíneas Argentinas. Bueno, eso es la fuente oficial. Es que fuentes no oficiales deberíamos consultar. Los diarios. Los diarios. ¿Qué más fuentes deberíamos consultar? Llamar directamente al aeropuerto. Llamar al aeropuerto, aunque uno llama y uno contesta. ¿Qué otro fuente dirían ustedes que... Llamar a Mochano, claro. Pero no creo que conteste. La televisión. La televisión. La televisión. Ese es uno. Bueno, es que ese ejemplo que es como para iniciar es tratar de aterrizar la alfabetización informacional, aunque es un asunto que ha surgido de los ámbitos académicos y sobre todo ha surgido del ámbito académico de las universidades, de las bibliotecas universitarias, es un tema que es de la ciudadanía. Es decir, tener competencias para gestionar la información es un asunto de ciudadanía que ha servido desde el ámbito académico y que es importante porque están los procesos de docencia, de investigación, pero es un asunto que es más allá. Es decir, si uno sabe qué fuentes podría consultar, entonces uno iría a la página de Aerolíneas Argentinas, pero uno llamaría, uno preguntaría en las redes sociales, por ejemplo, en este caso ha funcionado mucho. A mí me ocurrió cuando vi que en la página de Aerolíneas decía eso, puse en un foro cuál es la situación y empezaba a encontrar en foros de Yahoo diciendo pasa esto y cuando fue en foro, a nosotros me ocurrió bien ayer en la mañana, estábamos, el vuelo salía de Aeroparque, nos mandaron a la carrera a Ezeiza porque salía dos horas después, entonces corra. Cuando llegamos a Ezeiza, lo que decían después de que había como cuatro vuelos esperando era que eran las cenizas del volcán chileno. Los argentinos o los extranjeros no sabíamos, no confiamos. Los argentinos no tragaron enteros, yo no sé si acá se diga de esa manera, y ahí mismo pudieron decir esas mentiras y empezó la gente a llamar, a preguntar, porque yo estaba ahí al lado, llamaban por el celular a preguntar a los familiares si en las noticias estaban diciendo que había cenizas del volcán. No había cenizas del volcán. La gente fue él mismo a reclamarle a los, a las pobres niñas que están ahí a Aerolíneas porque esta es la cara que siempre sufre, no toman decisiones. Y a los quince minutos, a los cuatro aviones nos subieron, nos subieron. Y eran cuatro filas, cuatro de esos bucecitos y salimos en quince minutos. Cuando la gente se puso brava y empezaban a decir que eran mentiras, que eso se podía demandar porque estaban engañando a los consumidores y todo eso. La alfabetización informacional es un asunto que tiene que ver con las competencias, pero debería arrancar con ello para que nos demos cuenta que no es un asunto solo académico. ¿Y por qué es importante? Porque los bibliotecarios y bibliotecólogos y los que estamos en el área de las ciencias de la información, tenemos que formarnos para poder ser formadores. Y ese es el punto que yo les quiero compartir hoy. Es decir, ¿cómo debemos formarnos para ser formadores? Y eso nos implica a nosotros tener ciertas competencias que hagan que lleguemos a los usuarios pensando que tenemos usuarios nativos digitales, pero tenemos usuarios inmigrantes digitales y podemos tener usuarios que son legalizados digitales, siguiendo con esa terminología. Es decir, no nacimos en cierta época, pero nos podemos legalizar, podemos tener un tiempo estar sin papeles, estar así de inmigrantes, como estar en otros países, pero poco a poco irnos legalizando. Entonces eso es lo que les quiero compartir esta mañana. Hay unas caricaturas que aunque no se ven muy bien, tienen como dos tendencias. Y esas pistas antes de comenzar son las siguientes. Estas que están aquí en la parte de arriba nos muestran un estilo de bibliotecario. Son caricaturas sacadas de Google. ¿Qué encuentra uno? Entonces aquí encontramos una bibliotecaria que está en su puesto de referencia y todo eso, pero totalmente con las tecnologías. Y aquí la super libraria. Tenemos un estilo, un estilo que es muy del siglo XXI, que está pidiendo unas cosas a los profesionales de la información. Y tenemos otro estilo. Aquí la persona que dice que Google es lo peor. Aquí esta caricatura que no se alcanza a ver, lo que dice que en esa biblioteca todo es digital porque se utilizan los dedos. Esta que es la imagen prototípica, hay un estudio que se hizo en España y se ha hecho en otros países de cuál es la imagen que tienen los bibliotecarios. Primero, totalmente sexista. Porque no puede, aquí veo que hay muchos hombres, pero siempre es pues, o sea, tiene un problema sexista. Y la otra imagen es esto. Es la bibliotecaria con un arma de fuego disparándole a las tecnologías. Es decir, hay dos tendencias. En los últimos años esas dos tendencias siguen conviviendo. Y en nuestras bibliotecas esas dos realidades siguen conviviendo. Yo que he tenido la fortuna de visitar diferentes países de Iberoamérica conociendo como distintas universidades y bibliotecas están trabajando el tema, hay una pregunta que yo siempre hago y es, ¿cómo han trabajado con el personal este tema? Y ha habido siempre dos respuestas. La primera es, primero, trabajar con los que quieren. Entonces, claro, no dicen, ah, y como yo tengo formación de comunicador social y periodista, entonces soy muy preguntón, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ahí nos dicen, es que siempre en toda biblioteca hay gente que cree en la formación y hay gente que no cree en la formación. Hay gente que le gusta la formación y hay gente que no le gusta la formación. Y el tercero es, hay gente que tiene vocación y hay gente que no tiene vocación. Es decir, las bibliotecas deben tener entre sus servicios la formación de usuarios o la actualización informacional, según como lo queramos llamar, hay discusiones teóricas. Pero que tengan la formación a sus usuarios en el uso de la información, deben tenerlo como una función prioritaria, ¿cierto? Y es obligatorio. Pero para poder formar un plan de formación hay que tener el personal y el personal tiene diferentes características. Hay gente que es muy buena para los procesos técnicos, pero no le gusta el contacto con la gente. Y uno, ¿por qué obliga a la gente? Porque también tiene que tener vocación. Hay gente que le gusta ante la gente y que si lo ponen en un puesto de procesos técnicos alejado, la gente habla por un puesto, termina hablando con los libros y usted lo termina metiendo al manicomio. O sea, la gente tiene sus formas de ser y eso en la formación es claro. Es decir, para armar un grupo de formación y de alfabetizadores internacionales lo primero que hay que tener es vocación, que a la gente le guste. Si a la persona le gusta sentarse frente a unos estudiantes que no paran, o lo que decimos parar bolas o poner cuidado, por decirlo de alguna manera, si la persona no está dispuesta a que tiene que motivarlos, a que tiene que llamar, pero si la persona es quieta y los estudiantes por allá metidos en Facebook, tiene que tener ciertas condiciones. Y eso es lo que quería decir, es decir, la alfabetización informacional tiene que implicar unos cambios en los roles y en las predisposiciones que tienen los bibliotecarios y las bibliotecas frente a la formación. Porque el mundo del siglo XXI está requiriendo una formación que no es la misma que requería el mundo del siglo XX y eso es el primer cambio que hay que tener en cuenta. Bueno, ya para empezar con una parte más teórica y compartirles esto, con la profesora María Pinto, que es con la que yo trabajo como la investigación doctoral de la profesora española, hicimos un trabajo este año donde a través de recopilación de encuestas que hemos hecho con bibliotecarios y encuestas que hemos hecho con bibliotecarios de Iberoamérica, siempre hemos ido recogiendo cuáles son sus necesidades de formación. Es decir, al estar hablando de este tema, bueno, que la alfabetización informacional es muy importante y el acuerdo, pero siempre es que hay personal en las bibliotecas que quiere y no quiere y hay personal en las bibliotecas de ese que quiere que dice que es que no se sienten capacitados para ser formados. Es decir, que tienen las competencias, por decirlo de alguna manera, de la información o ser bibliotecarios, que eso lo tienen, pero las competencias tecnológicas y didácticas son la gran carencia. Y uno podría decir, y ahí lo aprovechando que acá está un trípode con la cámara, que la alfabetización informacional sería como un trípode en la formación que necesitan los bibliotecarios. Por un lado estaría una de las patas del trípode que sería la información misma, el saber las fuentes y todo eso, que los bibliotecarios lo saben, y esa es su razón de ser y esa es su disciplina. Pero yo diría que las dos patas del trípode que faltan serían el área de las tecnologías y el área de la pedagogía y la didáctica. Es decir, que para que haya una alfabetización informacional firme y que no se caiga como pasaría con un trípode, esas tres patas tendrían que estar en la formación de los bibliotecarios. Y ahí empieza una primera crítica. Los que trabajamos en escuelas de bibliotecología tendríamos que pensar si nosotros salen futuros bibliotecólogos o la educación continua, que también es una obligación, ya la gente se graduó pero las universidades deberían seguir formando, si estamos en cuanto a la publicación informacional formando en esas tres patas. Entonces, ¿qué piensan? ¿Si lo estamos haciendo o no? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Quién se atreve a decir que no? ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? ¿Trabajar a algún lado? ¿Trabajar en forma comunitaria? ¿Qué es el principio de educación? Sí, sí, se oye, voy a ir repitiendo como si fuera un ventrilo o así. Entonces, una de las que decía la profesora es trabajar con la gente de educación, con el área de pedagogía, pues trabajar en forma colaborativa. Y en general, en las currículas, en ese momento no existen materias estudiadas como pedagógicas. Y la otra que la profesora decía que en las currículas del área de bibliotecología no existen materias que tengan que ver con la formación pedagógica. A lo que sea, que sean bibliotecarias escolares, son docentes que no tienen bibliotecarias, lo que no podemos llamar, entonces ahí hay una conclusión de un problema. Entonces, yo diría que en las que tienen formación de bibliotecarias escolares, pues sí estaría lo pedagógico, pero lo tecnológico, qué tanto está, no está. Es decir, la necesidad de formación para ser alfabetizador informacional le necesita esos tres trípoles, que son puntos importantes. Entonces, en la investigación que nosotros hicimos con la profesora María Pinto, encontramos que hay como cinco temas emergentes que son claves para trabajar con la discusión. La positiva no se ve mucho, pero hay como cinco temas claves que en estos momentos para ser bibliotecarios, alfabetizadores informacionales, se requieren. La primera que dice aquí es la formación por competencias y la multialfabetización, es decir, tener esa formación, es decir, saber que el mundo de hoy está refiriendo una alfabetización informacional, que es muy importante, pero que no es solo alfabetización informacional, sino que es la multialfabetización, que es lo que se está hablando ahora como el término más moderno, por decirlo de alguna manera, que es la multiliteracia. Es decir, que las personas tienen que tener en el mundo de hoy muchos más requerimientos. Antes de nosotros, nuestros abuelos, ¿qué necesitaban para salir adelante? ¿Tenían que ser alfabetos en qué? En la escritura y en la matemática, es decir, ¿cuántos de nuestros abuelos tuvieron, solo estudiaron la primaria y pudieron salir adelante? Esa es la historia de muchos abuelos en nuestros países. Pero después, cada vez el mundo se ha ido complicando más, es más difícil, y cada vez que el mundo se va complicando más, nos está exigiendo más, nos está pidiendo más alfabetización. Entonces, se empieza a hablar de la alfabetización funcional, que no es solo lo suficiente leer y escribir, que se necesita comprender lo que se lee, lo que se escribe. Cuando aparecen todas las tecnologías y los medios de comunicación masivos, se empieza a hablar de que se necesita una alfabetización en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación dan información y nosotros debemos ser ciudadanos, personas, críticas, políticas de información. Y eso se empieza a hablar desde los años 70 y siguen. Cuando aparecen las tecnologías de la comunicación y la información, cuando aparece internet es que se empieza a hablar que hay que tener una alfabetización digital, es decir, saber utilizar estas tecnologías. Y en todo ese cúmulo de alfabetizaciones aparece la alfabetización informática, es decir, que al final de cuentas lo que necesitamos es tener las competencias para poder interactuar con la información. Sea que nos llegue a través de los medios de comunicación, sea que nos llegue a través de las tecnologías, sea que nos siga llegando a través de los medios tradicionales como analógico. Es decir, necesitamos muchas alfabetizaciones. Si los usuarios necesitan múltiples alfabetizaciones en el mundo de hoy, nosotros los que formamos a esos usuarios, sea como docentes o como bibliotecarios, necesitamos ser competentes en esas alfabetizaciones. Entonces, va a ser una encuesta. Y si quiero que sea bien participativo el asunto, que sea bien la mano, entonces vamos a hacer la encuesta. ¿Quiénes de aquí son alfabetas lectoescritas? ¿Quiénes se consideran que son alfabetas funcionales? O sea, comprendemos lo que leemos cuando leemos. Bueno, ahí vemos que empieza el problema, porque supuestamente los bibliotecólogos deberíamos ser de los más alfabetos funcionales. Es decir, porque nos quejamos, es que los usuarios no comprenden lo que leen. Miren que acabo haciendo una encuesta y... Entonces, a veces en Colombia se dice echar cantaleta, que es como estar hablando del otro y regañando y todo eso. A veces le echamos cantaleta, estamos regañando a los usuarios, pero hasta que juntos somos autocríticos con nosotros mismos de que sí tenemos esa alfabetización funcional. Bueno, ¿quiénes de aquí se consideran que son alfabetas digitales? Es decir, manejan las tecnologías. Pues... ¿Y quiénes de aquí se consideran que son alfabetas informacionales? O sea, que tienen alfabetización informacional. Es decir, saben buscar la información, ubicarme, todo eso. ¿Quién es así? Miren que no son tantas las manos. La lectoescrita creo que nuestros países después del siglo XX lograron, por lo menos con nosotros, esa alfabetización. Aunque sigue pendiente. Es decir, la UNESCO acaba de sacar este año un informe de cuántas personas hay analfabetas lectoescritas en el mundo. ¿Y quién sabe ese dato? ¿Quién lo escuchó? En Colombia hay más de 800.000 personas que siguen siendo, o sea, casi un millón de las... Es decir, sigue siendo una población, es el colmo, que en el siglo XXI sigue habiendo casi un millón de personas en un país que siguen siendo analfabetos lectoescritos. En Argentina, ¿cuál sería el dato? ¿Quién lo sabe? Era un buen dato. Sí. Era un buen dato. Había que se robaba las campañas analfabetizas. Y era otro país que se robaba el analfabetismo. Y había reducido la parte de la gente. Y la UNESCO, incluso a Argentina, le dio ese visto bueno de cero en el analfabetismo. En Colombia, por ejemplo, no se lo han dado. Entonces uno dice, hay múltiples alfabetizaciones y hay que trabajar con ellas. Los bibliotecólogos tienen que tener esa alfabetización. Tienen que estar pendientes de los cambios pedagógicos y didácticos. Es decir, si la alfabetización informacional es formar, tenemos que tener competencias en la didáctica. Y en eso. Y nuestra formación no lo tiene. Es que tenemos que hacer formar. De las buenas experiencias que uno encuentra en las universidades que tienen muchos desarrollos en este tema, ese ha sido un punto clave. Es decir, la biblioteca se ha dado cuenta que para poder hacer el cambio, necesita empezar a capacitar a su personal de eso. Uniéndose, como algo que decía la profesora, pidiéndole la ayuda a las facultades de educación, de los cursos. Normalmente en las universidades hay programas que son los de formación para los docentes. Cuando el docente ingresa a la universidad hay cursos que son para darles didáctica y todo eso, en muchas universidades lo que han hecho es unirse con esas áreas de la universidad. Y es decir, los bibliotecarios, bibliotecólogos queremos que nos formen en eso. Ese ha sido un punto clave que se ha ido descubriendo. Otra, que es un punto que es muy importante, es toda la parte tecnológica, que es lo que quiere decir aquí. Es decir, tenemos que formarnos en el área de tecnologías. Y si nosotros queremos formarse en el área de tecnologías, normalmente nuestras universidades no tienen un área que es de tecnología, de sistema, que es la que ayuda a generar esa formación, o no lo hay. Normalmente nuestras universidades tienen el área de informática, de sistemas, que a veces, no sé si acá hay informáticos o de sistemas, pero que a veces son muy amables, otras veces no son tan amables. Otras veces tienen el ego muy subido. Entonces, eso pasa. Pero una de las experiencias que se ha ido dando es eso. Es decir, que las bibliotecas recurran al área que maneja didáctica, de educación, recurran al área informática y que ven. Ayúdenos a formar. Pero no solo a formar, sino a trabajar juntos. Y es un punto clave. Una de las cosas es trabajar juntos, que lo decían ahorita, con el área de tecnologías, porque ellos tienen elementos y se pueden hacer cosas y ellos pueden mirar. Uno de los objetivos de la alfabetización informacional y las instituciones educativas sea desde primaria hasta educación superior, es que sea cada vez más curricular. ¿Por qué cada vez más curricular? Por dos asuntos. Uno, porque es más obligatorio. Y lo otro, porque es más disciplinar. Es decir, aprender las competencias informacionales desde la disciplina o el área temática permite que la gente lo sienta no algo lejano, sino algo más cercano. Y eso ha sido una de las experiencias que hemos ido encontrando que ha sido exitoso. Es decir, no es lo mismo un ejemplo para competencias informacionales, para alguien que sea de ingeniería que alguien para que sea de artes. Pero, ¿cómo son los ingenieros? Aunque estamos generalizando y las generalizaciones siempre son odiosas. Pero los ingenieros, ¿qué se dice? Son cuadriculados, son concretos, no les gustan, son distintas, las cosas así. Cambio, pues, por lo de las áreas de arte, literatura. ¿Cómo son más? Hablan más, son mal volados. Cada disciplina tiene su realidad. Eso es cierto. Los comunicadores hablamos más. Cada disciplina tiene su realidad. Y esa disciplina genera que tengan que tener unas competencias distintas. Es decir, que sean las mismas competencias, los ejemplos, la forma de hacer. Eso que tiene que ver con el comportamiento informacional. Information behavior, lo behind, lo que uno quiera decir. Es decir, cada disciplina y cada área tiene un comportamiento. Y ese comportamiento es lo primero que deberíamos identificar. Que eso es lo que, de una u otra manera, son los estudios de usuarios. Vamos a ver, pues, la tendencia de estudios de usuarios es decir, no solo la parte sociodemográfica de esos usuarios, sino realmente cómo se comportan frente a la información. Y las disciplinas generan comportamientos distintos. Las edades generan comportamientos distintos. Por eso se habla de matíos digitales, inmigrantes digitales. En estos días leí a un término que se llama los Platinum Surrey, que sería en inglés. Que son los, mejor dicho, los abuelitos navegadores. Porque Platinum, pues, tiene que ver con las canas. Y su repente es que hay una generación que son los abuelos. Cuando uno llega aquí a Argentina, en Buenos Aires, hay unos avisos publicitarios. Que es, ayúdenle al abuelo a buscar cuándo le paga. No sé el término, me imagino que será la pensión y que se puede mirar por internet cuando le pagan la fecha de pago. Hay unos avisos que uno ve, esos serían los Platinum Surrey. Es decir, cada tipo de usuario tiene un comportamiento informacional. Y conocer ese comportamiento informacional, que serían los estudios de usuarios, hacer los diámenes digitales, nos permite ver que nuestra formación tiene que ser distinta. Es decir, con un Platinum Surrey, por ejemplo, para hacer la alfabetización informacional, ¿qué tendría que ver en primer término? Tener mucha paciencia. Y así dice, ¿por qué? En Colombia hay un humorista que dice que los papás y los abuelos hacen esto con el mago. Que cuando le hacen clic, hacen la cabeza. Ocorre o no ocurre en Argentina. Y esto no funciona ahí. Eso que se merece. Pero son los mismos abuelos que como nuestros países tienen muchos inmigrantes que viven en España, en Estados Unidos y todo eso, son los abuelos de la generación Skype. Es decir, son los abuelos que están motivándose a utilizar las tecnologías porque tienen familiares en el exterior y lo que quieren es chapear o poder conversar con ellos. Y hay un estudio que se acaba de hacer en España que se demuestra que los inmigrantes de los países de Marruecos, de los países africanos, están utilizando mucho las tecnologías en España por eso. Porque es la posibilidad de comunicar. Entonces, eso sí quiere decir que tenemos que tener cierta formación que tiene que ver con las tecnologías. El otro que aparece aquí tiene que ver que los servicios de información han ido cambiando. Y al cambiar los servicios de información tenemos que también ajustar. Porque aunque seamos los profesionales que manejamos los servicios de información, la referencia de hoy es muy distinta a la referencia que se hacía hace 20 años. Esa referencia en línea y eso. La forma como se utilizaba el catálogo es distinta. Es decir, los servicios de información han ido cambiando. Antes todos teníamos... A mí me tocó cuando iba a la Biblioteca Pública en Medellín, me tocaron las fichas. Tengo recuerdos de los machocones que uno se metía cuando metía la caja. Después se modernizaron y empezaron a aparecer las listas. Entonces uno podía... A mí la universidad me tocó eso. Eran unas listas en papel verde de esos, de líneas. Entonces uno pasaba hojas buscando los libros. Después ha llegado la automatización, los catálogos. Pero en estos momentos estamos... Después que se podía consultar el catálogo en línea, pero ahora ya estamos con los recursos totalmente en la web, con las bibliotecas digitales. Es decir, los servicios de información también han ido cambiando. Y finalmente lo que se menciona aquí tiene que ver con todo el movimiento que hay sobre el Open Access y el acceso abierto. Es decir, nosotros fuimos una generación que en Colombia se dice amarrado. O se hace esta expresión. Entonces aquí era un insulto. Y es que se hace así. Una persona muy amarrada, que no comparte. Amarré. Amarré. Nuestra generación fue una generación frente al conocimiento. Amarré. Yo siempre hago un chiste que es... Yo tenía un compañero en la universidad. Era un salón. La puerta estaba allá. Y él se sentaba siempre en la esquina. Entonces el profesor decía, bueno, muchachos, tienen examen el otro día. Tienen que ir a consultar el libro tal. Y el profesor decía, el libro tal. Y ese compañero... Y era claro, había solo un libro, una especie real, una mentira. Y siempre hacía lo mismo. Y ya lo teníamos detectado. Y siempre él era el que tenía el poder del conocimiento. Porque era el que prestaba el libro primero. Es decir, nuestra generación normalmente fue una generación muy... Nuestra cultura era muy de... No me dejo copiar. ¿Cómo es la generación de ahora? Todo se comparte. Pasamos de un extremo al otro. Incluso se comparte más de lo debido. Y ahí es el problema de la copia, el copypeg y todo eso. Pero si hay algo positivo de esta generación y que ha generado... Es una generación que comparte. Y el movimiento de open access, de acceso libre... Es algo importante. Una de las cosas que se está viviendo en las universidades es... ¿Cómo convencer a los profesores, los federáticos... De que hay que publicar en acceso abierto. Que hay que meter las cosas en el repositorio. O sea, es como informar lo que es que... Lo importante de la ciencia es compartir. Y eso ha sido... Yo creo que esas generaciones tienen eso muy claro. Y eso es una ventaja que nosotros... Los programas de formación debemos tener claro. Es decir, que los programas de alfabetización informacional... En el mundo de hoy tienen la ventaja... De que la gente tiene la disponibilidad de compartir. Y no solo de compartir información... Sino de compartir el conocimiento. Entonces, en experiencias de formación que yo he tenido como formador... O que he evidenciado... Estando ahí de observación participante. Es decir, los mismos muchachos se están enseñando. Muchas veces el bibliotecólogo lo único que tiene que ser es un facilitador. Pero los mismos muchachos saben cómo enseñarle a sus pares... O los mismos docentes cómo enseñarle a sus pares estrategias de búsqueda. Es decir, hay una cultura que es distinta. Que cambia de la catedrática. Que aquí el que se paraba tenía que enseñar todo... Y los otros copiaban y... Y era un hecho. Cambio, hay una cultura que debe cambiar. Entonces, en esa investigación que nosotros mismos encontramos... Que hay como esas cinco grandes áreas que uno podría encontrar. Yo les traía dos videos que les quería compartir. Los vamos a ver de pronto un momentico. Y era como de eso que estamos hablando. Es decir, los bibliotecólogos tienen que tener como cinco áreas... Donde se deben estar formando en el mundo de hoy para ser alfadecineadores informacionales. Pero tenemos dos realidades. ¿Se ha alcanzado a ver algo atrás o no? Se apaga la luz acá. Se apaga la luz. Se apaga la luz. Por allí no la apaga la luz. Bueno, entonces este primer video... Nos va a mostrarlo en estilo de bibliotecario. Vamos a ver un momentico que no se oiga. Vamos a ver ese estilo. Vamos a ver un momentico que no se oiga. Vamos a ver un momentico que no se oiga. Vamos a ver un momentico que no se oiga. oye mi hijo si se entienden, se chocaron los dos niños, no tenían libros, no tenían libros, y el 1 y medio entregaron el libro a la biblioteca, que era ese que era el del libro de Cisdino de Cisdino de Cisdino ¡Alto! ¡Sabe que la tecari es mal! ¡Vaya! ¡Dejame con todo lo que le devuelve! ¡Una vez devuelve! ¡No! 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 ¡Aaakan! ¡Uy! ¡Que no llames! ¡Que le desear! ¡Hola señora! ¡Mi amigo dejo mi libro! ¡La dimósito! ¡Alvara! ¡Ya lo devuelve! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. conoce todo tipo de información y guía a los alumnos a través de la catarata de informaciones digitales a las cuales están expuestos día a día. Ella, que eligió ser bibliotecaria como segunda carrera, considera que su trabajo es aún más importante por tratarse de la escuela donde trabaja, ubicada en una zona de inmigrantes en Brighton Beach. Así, usa todas las herramientas posibles para ayudar a los alumnos que vienen de lugares como Rusia, China, Yemen y Pakistán. Anytime I want to be humble, I go pick up the Urdu Dictionary. My kids come from countries whose alphabets are not even the same. It's not even an easy transition. I have a lot of multimedia so that there are visuals that they can learn from. I have audio books. Put the tape in at the beginning and then you start to read the book. And then as you're reading the book, you're hearing the story too. My job, when people ask me, is I connect kids with books. I also connect kids with information. Hoy les enseñó a los chicos de once años a encontrar informaciones sobre buscadores en internet. Today I was teaching website literacy. How do you know if what you're reading is correct if it's true. It's something the kids don't even think about. What if I told you that the first website you looked at was completely made up? I have to critically read what they find online. They just can't accept it. Lies. How do you know everyone's kids? Cause like there were, in both sides there were like computers, or desk blocks, and cell phones. When? How much was going there? You really have to teach them that. That's a skill that has to be taught. Es una de las educadoras de vanguardia que considera que la alfabetización incluye a los libros y también los trasciende. How do you know the information you find is good information? For her. Dile que los niños dominan bien la información en esta era moderna. Who wants to read 99 million websites to see which one might be the best one? Kids putting Christopher Columbus in Google came up with 99 million returns. Where do you start? They're overwhelmed. They don't know what to do. The first question you ask at any website is, who wrote it? I have to teach them how to search a database. I teach them how to do boolean searches. I teach them how to utilize search engines. That's a life skill. So when they grow up and they go to high school, it's not just to write reports. It's when they have to decide, well, what college do I want to go to? If they graduate and they want to buy a plasma TV, these kids will know how to go find out all the information that they need for the rest of their lives. They're going to know how to approach it. Yeah. And even though the bibliothecaries teach things extremely important, not only for the school life, but also for the work and the daily life, they're the first to perder their jobs during the crisis. In New York, only the third part of the public schools have bibliothecaries and the third part of the public schools. And in the primary schools, it's not obligatory to have bibliothecaries. Everything proceeds from here because the students can't succeed without these skills. By the time they get to junior high school and high school, the teachers are going to have an expectation that they can provide information in an ethical manner. Starting in junior high school is too late. Starting in high school is way too late. What do you want to read today? A ella aún le gustan los libros tradicionales y espera que los alumnos encuentren libros que los incentiven a ser lectores asiduos. It makes no sense to have books that the kids don't want to read. I buy only quality. I am a big believer in interesting nonfiction because I believe in exciting kids' curiosity. Because if they are interested in one thing and it leads into something else and it leads into something else, well, guess what? That's an education. And before you know it, I've got readers. Her entusiasmo... Su entusiasmo valió la pena. Los viernes, el día que se devuelven los libros, la biblioteca está llena. Y el entusiasmo de los alumnos es evidente. Third graders especially, it's the first year they're borrowing on their own. They come running in here like it's a Macy's fire sale. I never knew my school librarians. I could tell you every teacher I've ever had in my whole life except my school librarian. The library should be the center of the school and it's a pity when it's not. Versión en español... Entonces hay dos estilos de bibliotecario. La pregunta es eso. ¿En cuál estilo estamos nosotros? Y si nosotros queremos llegar a un estilo como el de la bibliotecaria que nos mostraba en el segundo video, ¿qué tenemos que hacer? Porque ese es nuestro deber. Nuestro deber son los usuarios, siempre se ha dicho esto. Pero los usuarios han cambiado, nosotros también tenemos que cambiar. Y como bibliotecas tenemos que formar y tenemos que tener planes de formación. Entonces eso fue lo que encontramos en esta investigación. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, las tecnologías han ido cambiando. Uno puede ver que las tecnologías primero eran analógicas, han ido cambiando los puntos de cuadritos. A la medida que las tecnologías han ido cambiando, el área y la pedagogía y la ideática han ido cambiando. Hemos bajado del conductismo, cognitivismo, constructivismo y ahora se está hablando del conectivismo. Es decir, hay un mundo que ha ido cambiando en las tecnologías, hay un mundo que ha ido cambiando en la pedagogía y han implicado cambios en los servicios de información. Y si esos tres han ido cambiando, por consiguiente la formación tiene que ir cambiando. Entonces esos son los pasos que incluso se ha hablado. Primero se hablaba de que había institución bibliográfica, después se hablaba de que había una formación de usuarios tradicional y ahora se está hablando de actualización informacional y lo más adelante que se está hablando es de que tiene que haber una multialfabetización y que ese es un deber de las bibliotecas, formar en todas esas alfabetizaciones. Es decir, nuestras bibliotecas tienen que seguir formando y teniendo programas que ayuden a la formación de la alfabetización informacional en lectoescritura, porque hay lugares en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras regiones apartadas que hay gente que no tiene problemas de saber leer y escribir, pero tenemos que seguir siendo formadores de alfabetización informacional, de que los niños lean y comprendan, los adultos. Tenemos que tener función también de alfabetización digital, que la gente se acerque a las tecnologías como medio de acceder a la información, pero tenemos que seguir teniendo la función de alfabetizadores informacionales. Es decir, que cuando accedan a la información, lo hagan de manera crítica, sepan qué hacer con esa información. Es decir, el mundo de las bibliotecas no tiene más compromisos de lo que tenía el mundo antes. Eso es algo negativo o positivo, no es un reto. Porque no hay nada peor que trabajar en lo mismo y en lo mismo y no tener retos. Tener retos, eso alegra la vida y lleva. Entonces lo diría que hay ese cambio. Y si nos paramos otra vez en el ejemplo del trípode, entonces diríamos, hay la parte de los bibliotecarios, de la información, de las fuentes, de la actualidad, de la calidad, que nuestra formación no lo daría. Pero hay como esos dos trípodes, el de la tecnología y el de la pedagogía. Y uno diría que en nuestro trabajo que estamos haciendo, hicimos una recopilación con un libro que va a sacar Alfagrama de aquí de Argentina, de varias personas de Iberoamérica. Hicimos una recopilación de qué tecnologías estaban utilizando para la alfabetización informacional, para la formación. Y encontramos que sigue siendo vigente, primero lo analógico. Es decir, la alfabetización informacional se puede hacer sin tecnologías. Lo que es que la alfabetización informacional es ser crítico frente a la información, buscar la información, organizarla. Y si yo estoy en una comunidad apartada, donde solo hay unos libros, yo puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es tener creatividad. En Colombia hay una experiencia que se llama el biblioburro. No sé si algún adulto ha visto. Yo con un biblioburro puedo hacer la alfabetización informacional. Yo puedo ir con mi burro, con mis libritos y llegarán de los niños y enseñarles con esos libros a que pueden buscar diferentes fuentes. A que hay fuentes que son más pedíricas que otras. A que hay que ser críticos. Es decir, las tecnologías son un gran medio, pero uno de los problemas de la alfabetización informacional y de los peligros es creer que solo se puede hacer por tecnología. Entonces, en lo que les voy a mostrar más adelante, muchas respuestas que nos han dado los bibliotecarios en esta investigación que hemos ido haciendo en Iberoamérica, es que yo no tengo programa alfabetización informacional porque no tenemos tecnologías en nuestra biblioteca. La respuesta es que no es que no tengan tecnologías, les falta creatividad. Si yo no tengo tecnologías, puedo hacer alfabetización informacional. O puede que yo tenga muy pocas tecnologías y que todavía mi biblioteca esté en la web 1.0. Es decir, solo tenemos acceso al email, solo tenemos listas de correos. Es decir, tenemos todavía muy pocas tecnologías, pero yo puedo utilizar esas tecnologías para medios, para formar. Es decir, hay un programa que tiene una biblioteca y es que ella, por ejemplo, manda cada semana tips de cómo buscar información a través del correo electrónico. Y después hace concursos para que los estudiantes. Solo estoy utilizando la web 1.0, pero la didáctica que utilizo me puede estar llevando a formar a esos estudiantes. Pero es la única tecnología que tiene. Hay bibliotecas que ya se han metido en todo lo de la web 2.0. Es decir, los blogs, los wikis y todo eso que lo están utilizando. ¿Quiénes de aquí ya estarían? ¿Tienen experiencias en la web 2.0? Algunas. Es poco a poco hemos ido entrando cómo utilizar estas tecnologías que además tienen la ventaja de que los muchachos lo sienten cercano y tienen además ciertas ventajas pedagógicas. Tenemos todo lo que tiene que ver con objetos y recursos de aprendizaje, los webs, tutoriales, juegos virtuales, portafolios virtuales, mapas conceptuales, videoconferencias. Es decir, tenemos muchas tecnologías que también nos pueden ayudar a la formación. Tenemos las plataformas Moodle, todas las plataformas de aprendizaje. Y tenemos test en línea, evaluación. Es decir, tenemos un cúmulo que va desde lo analógico hasta las tecnologías más modernas. Con todos esos que al final siguen siendo solo menos podemos hacer alfabetización informacional. Uno de los mensajes que yo les quería dejar porque no nos queda mucho tiempo es la alfabetización informacional necesita esos tres triples. En uno de los triples es formarlos en tecnologías. Pero las tecnologías no pueden ser, el que no las tengamos, la excusa para que no hagamos formación de usuarios desde una perspectiva de lo que necesita el mundo hoy, que es desde la alfabetización informacional o la fuente de alfabetización. Eso estaría por un lado. Pero por el otro lado necesitamos lo pedagógico. Es decir, formarnos en eso. Es decir, formarnos de que todavía hay corrientes pedagógicas, modelos pedagógicos, de diferentes maneras lo llaman. Uno diría, el conductismo sigue siendo vigente como ciertas maneras de formación, sí. Que no puede ser la única, pero si sigue siendo vigente en ciertas partes, hay que tener ciertas actitudes que son muy conductuales, así o así. Pero tiene que tener una perspectiva distinta del usuario, de que el usuario es autónomo, que el usuario es crítico, el usuario es participativo, que vive procesos, no es una caja vacía que recibe cosas. El cognitivismo sigue siendo vigente, sí. Sus aportes como la diagología didáctica siguen siendo vigentes. El constructivismo, socioconstitivismo sigue siendo vigente, sí. Y lo que se está hablando ahora del conectivismo como un nuevo modelo pedagógico que tiene discusión. Es decir, que ahora la gente está aprendiendo desde una dinámica de redes, de conectarse, de hipermedia, de todo eso, sigue siendo vigente. ¿Qué nos implica? Que hay que formarnos en eso. Formarnos en esos modelos pedagógicos, comprender un poco más, aunque no vamos a ser educadores, pero sí tener más conocimiento. Y que eso nos lleve a algo que son las didácticas. Es decir, que nos llevan a las didácticas activas. Acá este grafito muestra que uno puede generar didácticas por tutoriales, por aprendizaje basado en problemas, por aprendizaje de casos. Es decir, uno puede seguir utilizando ciertas didácticas que responden unas más a ciertos modelos pedagógicos, pero que hay que formarnos en eso. Entonces, los que están aquí en su formación de usuarios, con cualquiera de información, quienes utilizan, por ejemplo, la dinámica de aprendizaje por casos. Por allá, la de aprendizaje basado en problemas. Es decir, hay ciertas didácticas que han ido mostrando aprendizaje por casos o basado en problemas. Por ejemplo, usted es un estudiante de medicina y debe buscar sobre el tema y si hago un caso. Y el estudiante fue por el área de medicina y no tiene eso ganando mucha fuerza. Y se debe olvidar de otras áreas. Es decir, tenemos que formarnos en tecnologías, pero tenemos que formarnos en el área de pedagogía. Y con el nuestro estricto lograríamos algo, pero que deberíamos finalizar. Es decir, formarse en competencias informacionales y en didácticas es lo que necesitamos para poder responder a las necesidades de los usuarios del siglo XXI. Esa es la cuestión para hacer el artículo. Es decir, es el ser o no ser. O nos formamos en eso o van asimilándose ciertas cosas. Y aquí nosotros, en la investigación que hemos ido haciendo, hemos tenido respuestas con esto. Aunque no se ve muy bien, esta respuesta, por ejemplo, esta bibliotecaria lleva 18 años cuando le hacíamos la pregunta de que si hacían algo de información la respuesta era no. Una biblioteca que tiene 18 años y no ha hecho nada de información, uno no te envía el cuestionamiento. O sea, eso realmente es un repositorio de libros. Hasta que punto en nuestras bibliotecas, cuando no hacemos información, se van convirtiendo en repositorios de libros con uno o dos servicios que se prestan. Entonces, hay un estímulo. Y tendríamos que mirar si eso es lo que necesitan nuestros usuarios. O hay actitudes como esta. Esta, por ejemplo, dice que lleva 6 años y medio. Y lo que dice es que ellos no hacían nada, pero que se empezaron a dar cuenta de que los usuarios necesitaban más información y empezaron a montar poco a poco su programa. Esa es otra de las claves. Es decir, no tenemos que tener todo un gran programa montado, con todas las cosas, trabajando las 7 competencias que uno diría que tiene la alfabatía sin compaginar. Vamos a arrancar poco a poco. Vamos a arrancar solo primero con las competencias de búsqueda e ir avanzando a la organización de la información, las de comunicación. Es decir, podemos poco a poco. Es decir, toda acción que hagamos, tenemos que encontrarle sentido. Es decir, que no sea una acción aislada, pero no quiere decir que tengamos que hacer todo. Eso es tener actitud. No es actitud de no hago nada, sino lo que hago, lo hago poco, pero por lo menos lo intento hacer muy bien. Y lograr, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Formarse en competencias informacionales y el TIC. Y necesitamos lograr propuestas como esta. Esa es una respuesta que nos dan de uno de los programas que uno diría que en Iberoamérica tiene más desarrollo. Y lo que nos dicen es, hace 5 años no teníamos nada, armamos un grupo de trabajo. Esa es una buena práctica que uno va contando. Un grupo de trabajo. El grupo de trabajo se empezó a formar en tecnologías, en pedagogía y a trabajar juntos. Iniciamos en una facultad. Es decir, no se inició toda la universidad. Iniciamos en una facultad. En esa facultad nos empezó a dar tan buen resultado que los profesores de esa facultad empezaron a hablar con profesores de otra. Empezaron a pedirnos de esas otras facultades que por qué no les montábamos el mismo programa. El programa se fue regando por toda la universidad y la universidad lo vio tan importante que decidió volver un programa institucional. Y ahora es el programa que inicialmente interinstitucional no lectivo, no obligatorio, ahora se ha convertido en un programa curricular. Esa experiencia es una buena práctica en el fin. Es decir, es un recorrido que han vivido muchas universidades de las que están más desarrolladas en este tema en Iberoamérica y el mundo. Y que es posible, porque si ellos dicen que hace 5 años no tenían nada, es posible. Pero ¿qué hicieron? Formar a los bibliotecarios y trabajar juntos. Y se puede lograr eso. Eso es algo que no sé si algunos de ustedes conocen, que es lo que hemos ido recopilando en la investigación. Y es, todos estos circulitos azulitos son experiencias, sobre todo en bibliotecas universitarias que más de desarrollo tienen, aunque también hay escolares públicas, que en Iberoamérica están haciendo buenos trabajos de alfabetización informacional. Es decir, que uno puede ir encontrando desde lo que divulgan en la web, desde lo que publican en sus artículos, que se pueden hacer cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Compartir. Por eso lo valioso de este encuentro. Es decir, el hecho de que haya personas mayoritariamente de Argentina, pero hay personas de Venezuela, Chile, Colombia, Uruguay. Es decir, el hecho de que hayamos latinoamericanos que estemos aquí nos permite conocer experiencias, compartir. Y ese sería el llamado que yo quisiera hacer. Es decir, que podemos trabajar unidos. En lo que acabamos de publicar que es el wiki de alfabetización informacional que recopilamos qué se ha publicado y experiencias en toda Iberoamérica. Tenemos ya 1.009 contenidos ahí. 1.009 contenidos. De esos tenemos 164 experiencias en Iberoamérica. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos y buscar a otros para trabajar unidos. Y esa sería como la intención y el mensaje que yo les quería dejar. Y que este encuentro que nos ha compartido todo lo que ha hecho la Universidad de Puyo y Ana Lidia con su cuerpo y el equipo de trabajo. Ese es el llamado que yo les haría como primer ponente que quiere compartir. Es decir, que no aprovechen solo de estar aquí tomándonos, estamos viéndonos a nosotros. Es aprovechen los cafés, que además tenemos media horita para los cafés. Comandemos, con los cabos, compartamos cosas. Muchas veces estamos haciendo lo mismo. Entonces tenemos un tutorial de búsqueda de información y lo tiene estar en la universidad y la otra quiere hacerlo. Y es lo mismo. Porque no compartimos. Es decir, en eso tenemos que hacer. Y estos encuentros lo que permiten es eso. Compartir y trabajar unidos. Y esa sería la intención que yo les quería compartir. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Espero que haya sido a mí. Me llamo Elvira Saurina y trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. He leído mucho sobre Alejandro. Me imaginaba una persona totalmente distinta. Y Egipto. Y Egipto. Y la Universidad Católica. Y fue un profesor, si es que nosotros lo hicimos. Sí, así que fue un gran gusto conocerte personalmente. La pregunta mía tiene que ver con algo que nosotros tenemos como un fuerte desafío en la Universidad Católica. Y es cómo lograr institucionalizar. Tú hablaste de esa palabra. Le daste esa palabra porque la voy a tomar. No sé. Cómo más se quita. Cómo institucionalizar el alfim, en este caso dentro de una biblioteca universitaria. Porque a veces, como es el caso nuestro y después les voy a comentar, es solamente algunos docentes, algunos profesores y en algunos cursos que te compran esta idea o aceptan la importancia que tienen. Pero es muy difícil convencer a las autoridades que eso debería estar institucionalizado. Es un poquito cuál es tu experiencia en respecto a esto. Pues te voy a comentar y les voy a comentar lo que he conocido del contexto iberoamericano. Primero hay algo que dice Sheila Weber, que es una de las personas que ha publicado más este tema. La alfabetización informacional es contextual. Es decir, no hay recetas. Es decir, porque cada contexto de biblioteca, cada contexto de universidad, cada contexto de su país tiene una dinámica distinta. Entonces, lo que hay que hacer por eso no es una receta, sino un modelo. Eso sería lo primero. Lo que he encontrado en las universidades que he visto, hay como dos maneras de llegar. Hay una manera de llegar desde abajo y una manera desde arriba. La manera desde abajo es la que poco a poco se ha ido generalizando más y es la más frecuente, que es la que les comenté. Arrancaban las bibliotecas y organizaban, ofrecían a esos profesores amigos, a esa facultad amiga y convencían como desde abajo. Es decir, arrancaban uno a uno. En la medida en que el voz a voz, en la medida en que iban regalando resultados, se iba esparciendo por otras facultades e iba subiendo. Y esa se ha sido como una manera. Y en la medida en que muchas facultades lo tenían, lo que empezaba a hacer la parte de dirección de biblioteca era hablar con los decanos de esas facultades convencidas para que ellos empezaran a llevarlo a los consejos académicos, tal vez como el contexto de las universidades. O sea, que lo empezaran a llevar a las altas esferas. Eso sería como una manera de ir desde abajo. Y cuando llegaban a esas altas esferas, hay algo que los directivos sí se convencen. Primero mostrarles cuáles son las universidades más avanzadas en este tema. Estamos trabajando justo con la profesora María Pinto en algo. Hay las listas famosas de Shanghai, las listas famosas de clasificación de las universidades que tiene la CIS en España. Es decir, ¿qué son los que sacan? La Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires. Siempre las clasifican en qué hora está. Estamos haciendo una investigación, es decir, ¿cuáles universidades de esas tienen programa de alfabetización informacional? Hasta el momento hemos encontrado que el 90% lo tienen. Es decir, ¿hasta qué punto diría que hay una relación directa entre la calidad de esas universidades que tienen que ver con investigación, con formación y que esas bibliotecas tienen programas que han ido desarrollando, que llevan muchos años en esa experiencia y que tienen una cultura informacional? Cuando uno le empieza a mostrar, esas bibliotecas han mostrado eso a los directivos, es decir, que miren que las mejores universidades del mundo lo tienen, miren que la UNESCO lo dice, que la UNESCO estaba hablando que en el mundo de hoy se necesita esta formación, que la OECD, los directivos empiezan a hacer cuenta que si hay algunas universidades que lo están haciendo, les llama la atención, o que si hay organismos internacionales. Entonces, esa es una manera de ir llegando como desde abajo. Y lo otro, nuestras universidades son muy competitivas. Entonces, si por ejemplo les decimos que en Argentina, según el mapa, encontramos desde lo que nosotros hemos investigado, puede que nos falten algunas y si falta alguna, nos escriben por correo, nos dicen ustedes, ¿por qué no nos han puesto? Y nos mandan el link, no tenemos problema. Pero nuestras universidades son muy competitivas, y si uno les muestra que en Argentina creo que son 60, ¿cuántas me dijeron? Universidades públicas son 60. ¿Cuántas universidades públicas? Sí. Más o menos. 60 y pico. Y creo que son entre en general con públicas, de verdad son como unas 200, más o menos. Si uno les muestra que de eso hay 5 universidades, y que está la universidad tal y tal, lo pregunta que va a hacer el directivo y nosotros porque no estamos. Esa es una manera de llegar. Esa ha sido la manera más frecuente. Otra manera de llegar, ¿qué ha sido? Es decir, es llegar de arriba abajo. Pero eso ha sido poco práctica. Es decir, porque a la gente le cuesta que le impongan cosas. Hay experiencias de universidades donde la persona de dirección de biblioteca tenía muy buen peso académico de lobby frente a la institucionalidad. Es decir, fuera muy cercana al rector y han logrado imponer que esto sea obligatorio. Pero han tenido la dificultad de uno, no quiere decir que la biblioteca esté preparada y que se haya que ir convenciendo. Tú me preguntabas, ¿cuál es el camino? Pues ha habido esos dos caminos. Mi visión es que hay que tener una biblioteca y un personal de bibliotecas formado. Y hacer todas las estrategias políticas y académicas para llegar o desde arriba o desde abajo. Pero la clave es tener una biblioteca que sepa responder a eso. Es decir, porque si tú sacas una norma general y te empiezan a pedir cursos y no tienes personal formado, no tienes tecnología, en vez de ser una ganancia, la imagen que pierde la biblioteca es grande. Y la tercera experiencia es trabajar unidos. Es decir, lo que uno ve, por ejemplo, en España hace 10 años este tema era muy poco realmente. Había investigadores y gente publicada. Pero cuando uno empieza a ver los casos de las 32 bibliotecas españolas que tienen programas muy bien montados, uno se da cuenta que no tienen más de 10 años. Pero ¿qué hicieron? Se unieron como lo que están haciendo aquí la red de Argentina y dijeron, no, es que el tema de la alfabetización informacional es importante. Ya lo estaban viendo en otros países europeos y como tenían que unirse al espacio común europeo, tenían que hacerlo. Y se dieron cuenta de que si se unían y empezaban a trabajar juntos, primero iban a tener peso político. Es decir, todas las bibliotecas universitarias juntas es distinto. Y empezaron a compartir contenidos. Han llegado hasta el punto que en estos momentos hay cuatro universidades españolas que formaron el consorcio CI2, que son competencias informáticas e informacionales. Y están haciendo, cuatro universidades están haciendo todo junto. Es decir, el programa lo tienen juntos. Están haciendo los contenidos, los tutoriales, la manera didáctica. Es decir, están interactuando entre ellos para ahorrar costos, darse ideas mutuamente. Y son cuatro universidades que aunque tengan un contexto distinto, pero hay cosas que son parecidas, igual son universidades españolas. Y es como una dinámica. Entonces, eso es lo que yo he conocido. Ya como hay varias maneras de llegar. Bueno, Lucia, en respuesta a la pregunta de la colega de Chile, que también hay un cuarto camino que nos ocurre. Es el camino que iniciamos nosotros en la Universidad Nacional de Puebla. No, 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 no. ¿Así? Así. Ahí. Un cuarto camino que iniciamos en la Facultad de Ciencias Económicas, que en realidad estuvo con nosotros ayudándonos también a cooperar con este camino y a transitarnos juntas con la experiencia de Cuyo. Pero lo que hicimos nosotros es aliarnos, científicamente, con Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad nuestra. Si tenemos un proyecto conjunto con Secretaría de Asuntos Académicos, donde interviene también, digamos, el área de Pedagogía de la Facultad, que con una conjunta con Biblioteca, Pedagogía y Asuntos Académicos, hicimos, digamos, un grupo fuerte que estamos empezando a transitar el camino desde lo académico. De acuerdo, siempre he dicho que uno debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, no apoyar solamente. Entonces, eso nos dio muchísimos resultados y ya estamos bien. Después de la venida de nuestra consultora pedagoga, Analia Póvolo, estaba presente la Secretaría de Asuntos Académicos con los tutores, porque tenemos un proyecto a nivel de integridad de educación que ganamos. No es un proyecto exclusivamente para un alfino. Un proyecto general, digamos, en donde se tocan determinados temas que tienen que ver más que nada con la deserción de los alumnos nuestros de la Facultad de Ciencias Económicas. Uno de los ejes es justamente un programa para desarrollar competencias genéricas en los alumnos ingresantes a la facultad. Y esto lo hacemos en conjunto. Y en conjunto, digamos, los ministerios, cuando uno se corta solo desde la biblioteca, muchas veces no obtiene resultados uno con la institución. Si uno va de forma conjunta trabajando con las áreas pedagógicas, ahí tenemos un criterio que no tenemos tanto más. Es decir, lo que decía la compañera, por eso es contextual. Cada contexto lleva. Lo importante es hacer algo. Eso sería el tema. O sea, desde lo pequeño hasta lo macro, pero tenemos que ser proactivos. Mientras seamos proactivos nos funciona. Hola, mi nombre es Laura Martino de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y no, quería contestarle a la colega de Chile, que no sé por dónde está también. Nosotros tenemos un programa de alfabetización informacional que es parte de él, es obligatorio. Y lo que hicimos, bueno, apoyo a lo que decía Alejandro Danari, lo primero que hicimos fue hacer un estudio de usuarios docentes, donde les preguntamos a los docentes si ellos necesitaban capacitación, si ellos consideraban que necesitaban capacitación por parte de la biblioteca para acceder a la información. Y una gran cantidad, que eran más del 50%, contestaron que sí. Ahí empezamos a trabajar en la biblioteca, en preparar el equipo que vos mencionabas, informarnos para poder entender este desafío de implementar un programa. Y lo que hicimos fue estudiar los programas de la carrera para ver cuáles eran las materias. Digamos, porque nosotros consideramos que el Altín no es, digamos, una responsabilidad solo de la biblioteca, digamos. Hay un montón. Hay otras materias de la facultad que enfocan, digamos, este tema. Generalmente, bueno, en nuestra facultad eran materias que estaban a cargo del área pedagógica. Eran algunos talleres, un taller quizás en primer año, otro taller quizás en cuarto año. Entonces, lo que hicimos fue comunicarnos con la gente de esos talleres para... Entonces, ellos de buen grado aceptaron que nosotros nos incorporáramos como parte de sus programas, ¿no? Entonces, fue aliarnos con otras áreas que eran curriculares, digamos. Entonces, bueno, el programa empezó así. Después, bueno, con el tiempo, ya después lo vamos a contar mañana, va habiendo modificaciones porque en la universidad todo es cambio, va cambiando todo permanentemente. Pero nosotros empezamos así, aliándonos también con las áreas pedagógicas e incorporándonos. Y bueno, después creo que los resultados se van viendo solos, ¿no? Porque cuando... Después ya te vienen a buscar. Eso digo. Después te vienen a buscar de todos lados. De los posgrados, de los que son así, digamos. Yo considero que la actualización informacional, como decías, en principio no debe ser obligatoria, no debe ser impuesta a los alumnos para que no sea algo que viene de arriba totalmente impuesto. Entonces, ¿cómo se animan a los alumnos a participar? ¿Nos usuarios? Para tratar de una actividad. ¿Se puede darnos una estrategia? Más que mi estrategia es lo que he conocido. Hay que dar las fuentes de actor. ¿Qué he encontrado en algunas universidades que han hecho? Una es, hay una actitud de los estudiantes en el mundo de hoy, que seguimos generalizando. Una es decir, ellos se creen realmente que son nativos digitales. Pero los estudios demuestran que son nativos digitales para el uso de las tecnologías, para un uso social y de entretenimiento. Pero los estudios que se están haciendo en muchos países del mundo demuestran que cuando ya es un uso académico, científico y para tomar decisiones para la vida, ahí empiezan a haber muchas carencias. Es decir, el primero es mostrarle eso mismo a los estudiantes. Hay universidades que lo que han hecho, porque ¿cómo funciona el programa? Normalmente, que los estudiantes de nuevo ingreso tienen que ir dos horitas a la biblioteca. Eso creo que está muy generalizado. O sea, sea de educación primaria, secundaria, universitaria, estrategias que han hecho es mostrarles que ellos saben ciertas cosas pero que no saben. O sea, es mostrar que ciertas cosas ellas no se las saben y bajar como ese cúmulo, es que ya todos no lo sabemos, manejamos Google y es empezar a mostrar que no es suficiente. Esa sería una estrategia que se ha hecho. Y segundo estrategia es mostrarles que esto les sirve para la vida. Es decir, no sé si todos recuerdan, por ejemplo, a mi universidad, nosotros tuvimos la visita guiada a la biblioteca. Entonces, uno tenía 17 años. Uno era primíparo, era más desubicado que a nada. Uno iba... La mamá gallina bibliotecaria, hay 40 pollitos detrás así. Ustedes miren, están así. Yo no era... Yo no todo apenado porque los demás estudiantes de la universidad... Ah, los primíparos. O sea, primero era... Esa era la mamá gallina con los pollitos. Yo tengo una experiencia, no muy buen recuerdo de eso. Primero, no recuerdo qué aprendí. Porque uno estaba como pendiente del contexto y no de lo que la persona... Es decir, hay que hacerlo distinto. Es decir, ese sería como el llamado. Es decir, ¿cómo hacemos que esto sea distinto y llamativo para los estudiantes? Hay universidades que lo que están haciendo, por ejemplo, esas visitas guiadas, empiezan a meter concursos. Entonces, al final, buscan el tesoro, tienen que encontrarte libros y se ganan. Es decir, los estudiantes son competitivos en ganarse cosas. Es decir, es empezar a mostrar que se puede hacer de otra manera. Para que los estudiantes se den cuenta de qué les pasa. O mostrar, por ejemplo, hay unos videos en internet que muestran por qué los estudiantes están familiarizados con el copiar y pegar. El problema viene de la educación primaria y secundaria. Porque el estudiante copiaba y pegaba y sacaba 5 o 10, pues no sé cómo calificar a la Argentina. El estudiante sacaba buena nota. El problema, pues, era del docente que le permitía eso. Cuando llegan a la universidad, aunque también ocurre, empiezan a tener ese choque. Es decir, que el copiar y pegar no vale, que tienen que citar, que tienen que tener bibliografía. Y es empezarles a mostrar a través de videos de estudiantes que hay en internet que eso puede ocurrir. Es decir, es mostrar que no saben mucho, pero que sí saben ciertas cosas. Es decir, valorar lo que ya saben, tecnologías y todo eso. Mostrar que se puede hacer distinto, que puede ser llamativo, que se puede utilizar los multimedios y todo eso. Y mostrarle a pares que le hablen de lo mismo. No es lo mismo uno hablándole a los muchachos que está diciendo, este sí está viejito, este es de la otra generación, este no tiene Blackberry. O sea, todo eso. Cuando llega un muchacho de dos o tres semestres antes, esa es una estrategia que encontramos. Y es, la biblioteca consigue a sus estudiantes amigos y les dice, ¿por qué no nos ayudan en las charlas para los nuevos estudiantes? Y cuando un estudiante del tercero o cuarto semestre le está diciendo en sus palabras, en su lenguaje, mire, yo cuando llegué aquí hacía lo mismo que ustedes, pero me he dado cuenta, eso lo acerca. Eso es lo que yo he podido conocer. Es decir, ¿cómo enganchar a los estudiantes? Es eso. Siendo, reconociendo lo que saben y no saben, siendo muy didácticos y segundo, acercándolos de otra manera. Eso es lo que yo he encontrado, es como las experiencias que he conocido de estrategias. Buenos días, mi nombre es Carolina Rondón, soy de Venezuela, y me preguntaba a la experiencia que ha tenido en diferentes países en relación a la alfabetización informacional y si ha identificado iniciativas en relación de la alfabetización informacional fuera de las universidades, ya más dirigidas hacia las comunidades, y ¿qué han encontrado en ese aspecto? Gracias. Bueno, me gustó en Venezuela, Chile, yo no sé, parte del trabajo. Aunque mi trabajo ha sido más invocado en universidades, y eso tengo que reconocerlo, uno porque ha sido interés, otro porque desde esta es una cámara de investigación, y tercero porque las universidades son las que tienen más desarrollo. si hay experiencias que tienen que ver con bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, pues que llegan y bibliotecas especializadas. Te voy a dar como tres ejemplos que conocí según esas bibliotecas. Por ejemplo, en agosto estuve en Brasil y quedé impresionado con algo. En Brasil existe Petrobras, ¿cierto? Todos conocemos, tiene mucho dinero, petróleo y todo eso. Y ellos tienen una empresa como asociada que se llama Transportbras, es decir, que es la empresa encargada como en todo el área de transporte, de todo lo que tiene que ver con el petróleo y todas esas cosas. Y esa empresa, desde su biblioteca especializada, creó el programa de alfabetización informacional, que ellos lo llaman competencias en InformaSav. Y el programa consiste en que a todos esos operarios de los carros, de las máquinas y eso, crearon un programa de cómo hacerlos competentes en el uso de la información de su trabajo, por ejemplo. Es decir, que si fallaba algo en ese, imagino, en el Bull 12, pues yo soy de con los ríos, fallaba algo, donde tenían que buscar información en la misma empresa, tenían e-learning, incluso lo estaban haciendo todo por e-learning, a través de tutoriales, porque me imagino que ese personal de transporte, pues hablaba a unos con muy buena formación educativa y otros aprendieron a manejar y transportar, pero no tienen mucho. Esa es una experiencia que he encontrado, es decir, cómo desde una organización a su personal les pueden enseñar esas competencias, es decir, ellos tienen un trabajo y necesitan buscar información sobre qué, sobre la realidad de su trabajo, cómo la organizan, cómo son críticos, es decir, las competencias informacionales pueden ir. En el caso de Brasil, que lo recuerdo ahorita en agosto, me llamó mucho la atención, es que es una gran empresa, y que una gran empresa se esté preocupando por que se haga eso, es importante. En Medellín conozco una experiencia que tienen, esto desde las empresas tiene mucha relación con la gestión del conocimiento, y uno diría, yo tengo la tesis de que, para hacer gestión de conocimiento empresarial, se necesita como prerequisito tener la enfatización informacional, o las competencias informacionales. Y cuando uno empieza a ver programas de gestión de conocimiento, en empresas que les ha funcionado mucho, en cuenta que un primer trabajo que hicieron fue generar esas competencias, para que esos recursos de información y de conocimiento que tenían en la empresa, los empleados los utilizaran, pero además supieran compartir información, porque esa información se convierte en conocimiento. Entonces, en el caso de Medellín, que hay una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, que es la que maneja los servicios públicos de la ciudad, el agua, la luz, todo eso, el gas, todo eso está integrado, ya quitaron los subsidios, como va a pasar aquí en Argentina, que escuché la noticia, pero es una empresa que sigue siendo pública, y es una buena empresa. Ellos tienen su programa de gestión de conocimiento, por ejemplo, desde el área de biblioteca, ellos montaron toda la parte de formación, para que esos empleados, todo lo que tenían de gestión de conocimiento, páginas amarillas, repositorios, y todo lo que podía tener esa empresa, todos los empleados, primero supieran buscar una competencia, segundo, supieran ser críticos, porque hay veces se encontraban que un área decía que había que hacer tal procedimiento, y otro área decía que había que hacer otro procedimiento, entonces, que detectaran eso, segundo, que lo avisaran a la empresa, porque podía hacer un ruido de información, y tercero, esa misma biblioteca se encargó de formar, en el proceso de formación con el área de recursos humanos, se encargaron de formar para que la gente pudiera subir la información, porque en el proceso de gestión de conocimiento, lo importante es que la gente, lo que sepa, lo empiece a subir, a compartir ese conocimiento, y que quede en un repositor, ese sería desde biblioteca especializada, desde biblioteca pública he encontrado experiencias muy llamativas, una es la biblioteca pública de Salamanca, en España, y ellos tienen algo que lo acabaron de montar, llevan seis meses, y es que ellos montaron desde el programa de alfabetización informacional, un curso que es búsqueda de empleo, claro, con la crisis que hay en España, y ellos en la biblioteca pública de Salamanca montó un curso que es búsqueda de empleo, entonces trabajan las competencias informacionales desde una realidad, desde la necesidad de conseguir empleo, entonces dónde se busca, entonces en todos esos sitios de internet, de base de datos, de encontrar empleo y todo eso, segundo, competencias de comunicación, cómo presentar las hojas de vida, por ejemplo los forman a las personas cuando me presentaban eso, es que en las hojas de vida la gente tiende a decir mentiras, que sea inglés, que sea computadores, que sea todo eso, entonces como por más que eso no, y no porque se engañe al otro, sino porque tarde o temprano eso es un boomerang que se devuelve, enseñaban por ejemplo a usar las tecnologías para, es decir, la biblioteca pública de Salamanca montó ese curso desde su programa de alfabetización informacional, no irían nuestras bibliotecas públicas, hasta que a punto no podríamos montar cursos que tendrían que ver con alguna de las siete competencias, que tiene la alfabetización informacional, que respondan a la realidad de esa comunidad, entonces Medellín por ejemplo, está con FENALCO y ellos tienen el programa de información local, y hace poco conocía de que es el programa de información local, pues la información que hay en la localidad, y ellos están teniendo algo que es la de búsqueda de trámites, trámites gubernamentales, como sacó el pasaporte, y ellos están desde ese espacio de información, formando a la gente para que sepa dónde buscar la información de los trámites, que no pierdan dinero, entonces eso sería desde bibliotecas públicas. Y desde bibliotecas escolares, pues aquí en la Argentina hay un blog que se llama el blog de alfine en la escuela, no sé si por acá está la persona que me escribió que iba a venir, todavía no ha llegado, entonces hay un blog que es aquí, y en Colombia por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Colombia se unió con un colegio privado en Bogotá, y crearon un modelo, que si ustedes entran a la Biblioteca Nacional de Colombia, en la parte de formación van a encontrar el modelo, que es un modelo que la Biblioteca Nacional puso a disposición de todas las escuelas del país, que desafortunadamente aún no se conoce mucho, y es un modelo que desde la escuela se está trabajando. Y se está trabajando desde la escuela desde una manera, nuestros profesores escolares poco a poco están llegando a las didácticas activas, aprendizaje basado en problemas, proyectos, nuestros hijos tienen una forma distinta de estudiar, a nosotros nos tocaba, nosotros nos quejábamos de copiar y pegar, pero nosotros que hacíamos, el manopegue, uno iba a la biblioteca, arrancaba la enciclopedia, y era el manopegue, o sea, nosotros tampoco, ahora criticamos, que cuál es la diferencia, que cognitivamente nos servía mucho, porque cuando uno escribe, pues se le queda, porque se demoraba, y a uno le doblía el podio y todo eso, pero a estos muchachos, es 5 segundos, copia y pega, entonces esa es la diferencia, pero no sucedíamos esos procesos, por ejemplo, entonces como decía ahí, que hay maneras de trabajarlo desde la biblioteca escolar, entonces el aprendizaje basado en problemas, y por ejemplo, en esta experiencia de un colegio en Bogotá, que lo asumió la biblioteca nacional, como un proyecto de e-learning, que es lo que tienen, toda la educación está basada en aprendizaje, basado en problemas, es el descubrimiento de América, a nosotros cuál era la tarea que nos ponían, escribe un ensayo sobre el descubrimiento de América, entonces uno, Colón llegó con tres caraveras, la apoyó la reina Isabel, entonces ya uno encuentra otra fuente de información, que eran amantes, pero la versión oficial, es esa versión que uno le sabía en el libro de historia, eso nos tocó a nosotros, si uno empieza a ver las tareas de nuestros hijos, afortunadamente muchos paraíos se empiezan a seguir dando, y bueno, y por qué Colón descubrió América, eso tiene una explicación, y era que necesitaban otra ruta para llegar a la India, y por qué era importante llegar a la India, porque eso uno empieza a encontrar contenidos políticos y económicos, segundo, porque así lo apoyó la reina Isabel, entonces hay una versión que incluso tiene libros, era que la reina Isabel y Colón tenían ahí su cuento, y hay otra versión, decía que la reina Isabel, ella quería, acababan de ganarle a los musulmanes, y que ellos querían, o sea, hay versiones, es decir, los muchachos ahora pueden aprender las cosas distintas, es cierto que Colón, cuando uno ve las películas, le mostraban que Colón al final no quería matar a tantos indios, y que fueran los otros españoles que eran pocos, eso es cierto o no es cierto, entonces miren que hay una manera distinta de aprender eso, puede generar desde un proyecto de una biblioteca competencia, porque que fuentes busco, cojo solo el libro oficial de historia o no lo cojo, aquí en Argentina ustedes vivieron una situación como la dictadura, y había versión oficial y no versiones oficiales, y sigue habiendo circunstancias como esas, es decir, la alfabetización informacional, si es generar competencias en la búsqueda, organización, localización, visualización de la información, evaluación y comunicación de la información, entonces todas esas competencias, uno puede trabajarlas desde el principio, lo que yo conozco es que si, si hay experiencias, en el mapa que nosotros hemos ido recogiendo, el 90% son universidades, pero hay algunas experiencias, por ejemplo, está bibliorredes en Chile, que aunque uno criticaría, que todavía está muy en alfabetización digital, más que en informacional, pues están haciendo algunas cosas, el plan Seibal en Uruguay justo hoy, se está presentando un trabajo, desde la Universidad de la República, del área de bibliotecología, donde van a empezar, el plan Seibal ha sido alfabetización digital, pero ellos dicen, es que nos falta lo otro, y van a empezar desde, hoy están haciendo la presentación oficial, como el plan Seibal, para trabajar las competencias informacionales, es decir, ya vieron el paso, que eso lo tendrían que hacer muchos de nuestros países, que tienen programas de alfabetización digital, en nuestras ciudades, pero uno al final ve que se está enseñando, a utilizar la tecnología y la web 2.0, pero ser críticos frente a la información, frente a esas competencias, todavía hace esos programas, en Colombia hasta Colombia Aprende, las profesoras les tocó un programa, en la red de bibliotecas de Medellín, y parte de lo que ellos van a presentar, el modelo Mofus, tiene que ver con eso, o sea, como un dar el brinco, desde las bibliotecas públicas, pues hay experiencias, que ya podríamos conocer. Ahora sí. Bueno, yo los invito al café, muchas gracias. Gracias por ver el video.